Oye mujer, yo soy un pobre campesino, si me quieres yo te llevo pa' la idea Gozará de un buen caballo, un buen andullo, gozará de un buen conuco que no se lo debo a nadie Oye mujer, yo soy el hijo de la alcaide, apoyado porque soy hijo de un jefe Bailaré con un machete en la cintura, a mi me harán segunda alcaide, a ti la reina de la idea Que la mujer mía no baile en gallera, que la mujer mía no baile en gallera Yo le pongo fiesta cada vez que quiera, yo le pongo fiesta cada vez que quiera Si me quita mi luchillo, yo peleo, si me quita mi machete, yo peleo Si me quita mi colín, yo peleo, si me quita la espuela, yo peleo Si me quita la molaina, yo peleo, si me quita la mujer, yo peleo No hay cosa más mala que morir quemado, no hay cosa más mala que morir quemado Y yo por tu amor muero achincharrado, y yo por tu amor muero achincharrado Si me quita mi colín, yo peleo, si me quita la espuela, yo peleo Si me quita mi caballo, yo peleo, si me quita mi curquillo, yo peleo Si me quita mi colón, yo peleo, si me quita la mujer, yo peleo Regale a los santos de tu devoción, regale a los santos de tu devoción Que yo no te jalle en un callejón, que yo no te jalle en un callejón Si me quita mi luchillo, yo peleo, si me quita la mujer, yo peleo Si me quita la espuela, yo peleo Si me quita la polaña, yo peleo Si me quita mi colón, yo peleo Si me quita mi caballo, yo peleo Que la mujer mía no baile en gallera Que la mujer mía no baile en gallera Yo le pongo fiesta cada vez que quiera Yo le pongo fiesta cada vez que quiera Si me quita mi colín, yo peleo Si me quita la mujer, yo peleo Si me quita mi cuchillo, yo peleo Si me quita mi caballo, yo peleo Si me quita mi conun, yo peleo ¡Adiós!